bueno mis hermanos hoy les mostraré la forma correcta de cortar una plancha de metal o chismeras siempre comenzamos casi siempre todos empiezan hacen cierran las tejeras totalmente y como ven si uno se cierra la tijera la punta siempre va a hacer un levantar el metal y eso es puede cortarse uno y después no ensambla bien las conexiones por eso la forma correcta es no cerrar completamente el corte solamente usar tres cuartos de la tijera del corte de la tijera del filo la tijera solamente tres cuartos como ustedes pueden ver el corte queda liso y perfecto para poder ensamblar muchas gracias y un saludo desde la florida